Convocatoria para participar en la construcción del Plan Nacional de Agricultura Familiar de Uruguay. La agricultura familiar es un sector fundamental de nuestro país. Contribuye a nuestra seguridad alimentaria y al desarrollo sostenible. En Uruguay, las familias rurales desempeñan un papel vital en la producción de alimentos de calidad y en la preservación de nuestras tradiciones. Ahora es el momento de unir esfuerzos y visiones para construir un Plan Nacional de Agricultura Familiar que refleje nuestras necesidades, desafíos y aspiraciones. ¿Qué es la agricultura familiar? La agricultura familiar es fuente de alimentos, manifestación de nuestra cultura, aporta al desarrollo territorial y la economía de Uruguay. Representa una gran parte de nuestras unidades productivas, preserva la biodiversidad y contribuye al desarrollo de comunidades rurales. Reconocemos su importancia y estamos comprometidos a fortalecerla aún más. ¿Qué es un Plan Nacional de Agricultura Familiar? Un Plan Nacional de Agricultura Familiar es un marco estratégico que orientará el desarrollo de este sector en los próximos años. Incluirá políticas, programas y acciones concretas que promoverán el crecimiento y la sostenibilidad de las explotaciones familiares, así como el bienestar de las familias rurales. Este plan busca mejorar la calidad de vida de quienes trabajan en el campo. Al mismo tiempo, garantizar la disponibilidad de alimentos frescos y de alta calidad para todos los uruguayos. ¿Por qué es importante tu participación? Este plan no puede desarrollarse sin ti. Tu experiencia, conocimientos y perspectivas son esenciales para asegurar que refleje las realidades y necesidades de la agricultura familiar en Uruguay. Queremos escucharte, aprender de tus desafíos y éxitos y contar con tus ideas para el futuro de esta actividad. Sé parte de las reuniones y talleres de consulta que se llevarán a cabo en diferentes regiones del país. Únete a grupos de trabajo temáticos donde podrás aportar en áreas específicas de interés. Toda contribución será valorada y considerada en la construcción de este plan que marcará el rumbo de la agricultura familiar en Uruguay.